La Guardia Civil detuvo a 27 miembros de una organización dedicada a introducir hachís en Andalucía, incautó 9 toneladas de hachís y recuperó 7 vehículos que habían sido sustraídos. La operación se realizó a través de varias intervenciones, que se iniciaron a principios del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización dedicada a atraer hachís desde Marruecos, alijando en las playas cercanas de Tarifa. Los cabecillas habían trabajado como lugartenientes en otras organizaciones anteriormente, por lo que conocían la zona y obtenían beneficios a cambio del trabajo de otras organizaciones en ese lugar. Gracias. 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 Gracias.